Hola, yo soy Paula Martínez. Hola, yo soy Daniela Azum. Somos bailarinas de ballet clásico. Y en esta oportunidad estamos muy contentas de poder compartir esta composición de ballet moderno con jazz junto al maestro Silver. Que se lo disfruten. Hola, mi nombre es Juan Silverio. Para mí es un gusto y un honor poder participar en este festival organizado por Chocoyo. Y bueno, en esta oportunidad quiero interpretar una pieza en jazz denominado Sing Sing Sing, del autor Lous Prima, versión de Benny Goodman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!